Estamos viviendo unos días, en realidad unos años, ¿no? Pero se ha intensificado en estas últimas semanas, en estos últimos días, la desazón, la bronca, el descontento, el desánimo. Y esto no es bueno. Además de que no lo merecemos, ¿no? Por eso hoy mi editorial tiene que ver con eso. Tiene que ver con que este gobierno dirigido por Cristina, sin ninguna duda, dinamitó todas las esperanzas y la grandeza de esta nación. Al gobierno, en particular a la vicepresidente, poco le importa lo que le pasa al pueblo. Ya ven su mayor interés, pese a las declamaciones efusivas, tienen que ver con liberarse de todas las causas que pesan sobre su cabeza en la justicia. Y hoy, hoy, y esto vale decir por qué es importante, la UIF, la Unidad de Investigación Financiera, un organismo estatal que depende del gobierno, gobierno que tiene en segunda línea, pero en realidad en los hechos, en primera línea a Cristina Fernández de Kirchner, hoy se retira como querellante de la causa por la corrupción en la obra pública. Con argumentos que realmente yo creo que ni un estudiante de primer año de derecho expondría, sin quedar evidenciado, de su parcialidad. Por otra parte, tengamos en cuenta que la UIF representa los intereses de la nación, y la nación somos nosotros, somos el pueblo. O sea, una vez más, en vez de ir en busca de la recuperación de los dineros que nos faltan, y que claramente muchos han declarado haber sido partícipes de coimas, de cometas, que entregaron los empresarios y funcionarios que recibieron en esa figura del arrepentido, bueno, hoy, ese organismo, que obviamente, ¿quién maneja? ¿Quién maneja el país? Cristina. Ese organismo hoy desistió en la causa. Ya en el transcurso del programa, si el tiempo nos lo permite, vamos a tratar de profundizar. Pero, fíjense, ¿no? Llevamos 206 años y dos días desde la declaración de la independencia. Dos días de celebrar precisamente ese hecho tan trascendental. Debemos reconocer que nuestra Argentina en realidad ha sido torturada, bastardeada, subyugada, esclavizada, empobrecida, denigrada, entregada y, y hasta diría yo, desarticulada, descuartizada, la patria llora la traición de quienes la humillaron y también la desidia de quienes permitieron esa humillación. sin hacer tronar siquiera el escarmiento, como dijera San Martín alguna vez, hagámonos cargo, gente. Somos responsables. La renuncia de un ministro de Economía corona la crisis, la desnuda, la sincera y la atribuye a sus respectivos responsables. Y fue la confirmación de que Alberto Fernández no tiene autoridad real, sino un subpoder ficticio, según el cual las decisiones del Estado son fruto de una relación friccional con una jefa política que ahora, además de todo esto, es directora técnica de los malabares que ensayará la recién llegada Silvina Batakis mientras sufrimos una devaluación ya no sólo de la moneda. La patria la patria ha sido devaluada de amor, de respeto, de gloria, de oportunidades, de trabajo, de hermandad, de grandeza, de auténtica solidaridad, de soberanía, de valor de las palabras y de la palabra de honor y de la honradez. Miren, las dos veces presidente volvió a ingeniárselas para provocar un cambio estratégico en el gabinete. Ya lo había hecho con Cafiero a la Cancillería y a la expulsión de Matías Culfas sin abandonar la hibridez de un rol poliédrico tal como muestra la imagen para aquellos que nos siguen a través de YouTube donde reina que la mentira los números, las estadísticas las determina a como dé lugar y como le sirve Cristina. es como el hombre de las mil caras, ¿no? Troca del rictus a mueca en la medida que necesita activar determinados resortes, pero siempre quedarse con las cajas que generan los negocios espurios, además apoderándose de la patria. Batakis hoy dijo que va a recurrir a eso. ¿Se lo permitirá Cristina? Ya más adelante vamos a hablar también de ese tema, ¿no? Esa patria encarnecida, reducida a una sucursal menor del invento dialéctico de la patria grande de América Latina, despojada de su soberanía, convertida en una provincia bolivariana del foro de Sao Pablo, ofrendada a los mapuches falsos, el sueño de la guerrilla terrorista asociada peronista, comunista de los años 70, hoy, hoy mezclada e incorporada al poder, sino a los protagonistas sus hijos, con el mismo odio, con el mismo rencor, con el mismo interés, su revolución, la de enriquecerse a costa de la pobreza de un pueblo. Cristina protagoniza y se convierte en centro de la escena política, se autoelogia y hace ganas de poder al despacharse con sincericidios tales como, quédense tranquilos que hoy no voy a revolear ningún ministro. Eso dijo apenas hace 48 horas en su lugar en el mundo, en Cadafate, lo que claramente deja la imagen del presidente por el piso. los tiranos, dictadores, demagogos de todos los tiempos se ocuparon siempre de inventar una patria distinta y a su propia medida, en nombre de la patria, se han promovido o justificado grandes destinos. miren, a ver, desde Stalin y Hitler hasta Perón, Galtieri y Cristina Kirchner también, para citar tan solo los más relevantes, los más conocidos. La guerra de la madre patria rusa o las guerras liberadoras de Castro y Chávez, hoy mismo Rusia destruye a Ucrania con la excusa patriótica. El viernes habló Cristina una vez más como a ella le gusta, sin que nadie le interrumpa, autoelogiándose, sin preguntas para calificar la dimisión de Guzmán como una irresponsabilidad desestabilizadora, tal como lo dijo Claro, siempre el culpable es el otro, ella nunca se va a hacer cargo, como si no hubiese sido gobierno, como si no hubiese estado en una instancia superior, elegida democráticamente por el pueblo a un ministro que fue colocado por el poder político, siempre el culpable es el otro. Claro, no mencionó para nada los palos en la rueda que le pusiera la cámpora a Guzmán a través de funcionarios que estaban situados en cargos estratégicos en el gobierno y que claramente responden a su hijo Máximo, que también diera un discurso peyorativo respecto de Guzmán y del propio presidente diciendo ahora viene Cristina a salvarnos. Yo creo que a Cristina no le gustó porque eso sería hacerse responsable de lo que no va a poder ser una solución y va a comprometer su interés. No va a llegar para lavarse de todas las causas judiciales que tiene en este periodo gubernamental. Por lo tanto va a ir por todo de nuevo y prepara el terreno para eso. Como siempre alejarse o acercarse a la figura presidencial según los resultados que logre la nueva ministra de Economía en la que sin duda será la última oportunidad gubernamental de recuperar alguna chance de continuidad en las elecciones 2023. Pero si todo sale mal será Alberto Fernández el culpable de un colosal de barajuste inflacionario y cambiario cuyos principales efectos irían desde la paralización del aparato productivo hasta una catástrofe social con miles de nuevos pobres. Nada de lo que anunció Batakis hoy nos muestra un plan un balizamiento para salir de esta situación tan lamentable solo hizo un análisis de la situación como lo haría un periodista como lo haría un analista económico político esta esta es la situación y que vamos a hacer controlar y contener el gasto del estado ustedes creen que va a poder en un estado elefantiásico e ineficiente va a pagar los platos rotos seguramente miren si todos alemán los principales efectos irían desde la paralización insisto de ese aparato productivo hasta una catástrofe social con miles de nuevos pobres y no es que uno pretenda ser agorero uno hace una lectura de la realidad ya estamos quemados de tantas mentiras parches proyectos declamaciones versos los hechos demuestran que es así y por gente que no tiene siquiera respeto por el valor de la palabra mire el trío que se reunió la semana pasada ante la crisis de renuncia del ministro Guzmán ninguno de ellos es confiable ninguno de ellos hace honor a la palabra hay prueba de eso no es un ensañamiento desde este lugar que estamos ejerciendo hay audios hay videos hay declaraciones públicas oficiales formales que demuestran que no tienen honor y no tienen palabra ahora si a Batakis algo le sale bien en un hipotético ordenamiento económico a través de las políticas fiscales que la ministro intentará aplicar para cumplir con el Fondo Monetario Internacional sin descuidar a los caídos del sistema incluidos un acuerdo de precios que calme la manera inflacionaria ahí sí la arquitecta del éxito va a ser Cristina claro que esto es muy poco probable por eso busca un fusible y Batakis leal a Cristina cristinista pura aunque diga voy a seguir con el lineamiento del presidente Zaraza la historia también demuestra que su jefa directa es Cristina de las alocuciones en público más reciente de la vicepresidente se desprende que está en campaña con la misma tónica de su raíz proselitista del 2019 si lo recuerdan pero la pregunta es ¿tiene chances la vicepresidente de encabezar la fórmula del peronismo el año que viene? Miren amigos el desorden político y el estrago económico son tan brutales como estos que padecen los argentinos del río revuelto puede emerger cualquier alternativa hasta la menos esperada basta escuchar la demostración de ignorancia y falta de compromiso con Argentina de la vicepresidente el viernes para concluir que además la patria está secuestrada una sociedad una sociedad que hizo un culto de la educación ahora deseducada o adoctrinada en los peores principios su agricultura su ganadería su ganadería su producción convertidas en enemigos de sus compatriotas sus riquezas y sus ahorros manoteados y confiscados con nombres creativos y mentirosos su futuro hipotecado y su moneda y su credibilidad desechas y pisoteadas su nombre transformado en burla en sinónimo de fracaso locura trampa chabacanería despojo de una corrupción que ya es obscena su gobierno enredado en pactos espurios con empresas prebendarias sindicalistas mafiosos billonarios y con lo peor de la relincuencia global la capa más pobres entregadas a la droga sin que hagan demasiado porque ese es el objetivo tener a esas capas más pobres doblegadas porque a la hora de la verdad suman votos a vos te quiero hablar cumpa no tenés que cambiar de idea por lo que yo te digo tenés que pensar cuánto y cómo te han mentido si claro que te dan un plan no te lo da Cristina no te lo da Fernández te lo da el Estado y el Estado sos vos también y ese dinero surge de lo que aporta el sector productivo y de los impuestos desmedidos que hay en cada producto vos mismo cuando compras una gaseosa cuando compras cigarrillos cuando compras el pan la leche estás pagando impuestos y eso es lo que después te dan pero en la justa medida para que no seas quien pueda salir de la pobreza extrema en que te han sumido eso es lo que tenés que analizar vas a poder algún día cambiar la chapa de cartón que algún día te dieron por una de metal vas a poder levantar tus paredes con honor y con con fuerza y con firmeza y con dignidad con estos subsidios sabes que no sabes que te lo están entregando tan solo para que subsistas y para que tengas la obligación de hacer lo que te indican Maradona decía me cortaron las gambas yo digo vos te cortaron las esperanzas te cortaron la dignidad mientras ellos se ufanan de sus propias riquezas todos políticos dirigentes gremiales que dicen defender dirigentes sociales disfrazados de de Robin Hood digo yo como hemos permitido que además de la pobreza y la desesperación hagamos llegado al desprestigio y al oprodio a la importancia y la desesperanza al exilio y al desmembramiento de las familias igual que las demás patrias víctimas de la demagogia y del populismo de una dinastía que parecieron alguna vez un drama lejano imposible pobre latinoamérica pobre nuestra argentina ellos tienen la gloria los otros los secuestradores de la democracia los ladrones de esperanzas los ladrones del trabajo que dignifica los que inventaron otras patrias descabelladas los que desprendieron y desperdiciaron de alguna manera el esfuerzo el trabajo la perseverancia y el sacrificio el ahorro y el riesgo los que afasallaron al ser nacional los que crearon la grieta insalvable por su propio beneficio incumplieron el antiguo juramento deliberada fría y arteramente ellos ellos son los responsables y nosotros amigos si no reaccionamos a tiempo seremos sus cómplices